Muy buenos días para todos y para todas, hoy es sábado 11 de junio de 2022, siendo las 9 y 11 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 078. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Juan Pablo Montoya y Sara Nicol, a los compañeros que se encuentran presencialmente, Luis Maldonado, Johnny Vélez, Sara Nicol, Juan Pablo Montoya, a mis compañeros que se encuentran conectados en Teams, para las personas que nos den por redes sociales, para todas las personas que se encuentran acompañándonos en el día de hoy. En el recinto para la doctora Paula, el equipo del consejo, y un saludo muy pero muy especial para nuestros invitados, a la doctora Erika Alexandra Pizaza, miembro de la corporación CREAR Unidos, bienvenidos a este consejo. Rápidamente, les voy a hablar de... Les voy a hablar de... Listo, de Arredito, Antioquia, se ha encontrado únicamente en los bosques del norte y noreste de las cordilleras centrales de los Andes, en el este del Valle de Nechí, en Antioquia, inicialmente conocida en apenas cinco sitios de la región, es ahora registrada en dieciséis localidades de los municipios de Almirí y de Amaro. Le damos un saludo al consejero de Balzate, que también hace presencia en día de hoy. El plumaje de esta ave es gris oscuro uniforme, pero presenta una corona con plumas color castaño, que al prolongarse hasta arriba de la nuca resulta en una capa marrón óxido. Su anillo ocular es amarillo. Hacia la cola, al final de la espalda, se presentan tonos marrones oliváceos. La cola es de un color marrón grisáceo, el vientre luce gris planteado, debajo de la cola las plumas son de color canela, las patas son grises y por debajo amarilla. Pesa alrededor de 72 grados. Prefieren estar solitarios, aunque a veces se les encuentre en pareja o buscando alimentos desvalgadas que incluyen individuos de otras especies. Se alimentan principalmente de vallas, ocasionalmente se alimentan también de invernidad. Esta especie ha sido calificada como críticamente amenazada de extinción por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en 2015, debido a que se tiene formación total no cuantificada, pero es estimada que están entre 50 y 250 individuos. Se sospecha está recaliendo moderadamente. Está confinada en un área de la sepa, solamente 800 kilómetros cuadrados, y este árbitro está sujeto a rápida deforestación y reafrontación, lo que haría de quitar la población en el 30% en 10 años. O sea, está en estado de vulnerabilidad. Gracias. Doctora Paula, por favor, permitimos el polo. Cominamos. Con su pelota. Con su pelota, señora Presidente Adriana André Álvarez Salazar. Un saludo especial para la vicepresidenta primera, Sara Cartellín Errico Ruiz. Un saludo especial para el vicepresidente segundo, Juan Pablo Pérez de la Castañeda. Un saludo especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. de la plataforma Teams. Un saludo especial para los honorables concejales que se encuentran conectados por medio de la plataforma Teams. Un saludo muy especial y afectuoso para la doctora Erika Alessandra, a su esposo, a su equipo de trabajo, a los chicos y chicas que se encuentran en ese momento en las barras. Erika, tengo un cariño muy especial. Un saludo muy especial también para las personas ciudadanas que nos siguen por las redes sociales y también para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Gracias. Queridos principales, señor Presidente. Freddy euñorio, se presten. Juliana André Álvarez al Azar, presidente. eleva, presidente. 's. presidentin�. presidentin supercomped. Recuerde, por favor, prender la cámara en los que se encuentran conectados. Efraín, el señor Elegil. Efraín, el señor Elegil. Muy buenos días para todos los presentes. Buenos días. Lucas Gaviria Henao. Lucas Gaviria Henao. Fabián Fonson, los doyos llaves. Muy buenos días para todos los que se encuentran. Buenos días para todos los que se encuentran. Buenos días, señor Elegil. Buenos días, José Luis Manuel Hernández Sánchez. Buenos días para todos los que se encuentran. Buenos días, Gonzalo Mesa Ochoa. Mesa Ochoa Poesalo, presente, señor Elegil. Sergio Molina Pérez. Sergio Molina, presente. Fernando Muracalle. Muracalle, verdad, no presente. Buenos días para todos los que se encuentran. Buenos días, Carlos Augusto, González Alcú. Ochoa Carlos, presente, Juan Carlos Uribe Alza. Buenos días, Paula Elegil. Gracias, doctora Paula Elegil. Gracias, doctora Paula Elegil, presente. Doctora Paula Elegil, presente. Carlos Carlos Uribe Mesa. Carlos Juan Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Mesa, presente. Muy buenos días. Luis Pérez. Muy buenos días. Juan Uribe, presente. Juan Carlos Pérez. con sus dieciséis concejales presentes y uno en el centro de liberalismo. ¿Temos entonces el programa de detenida, por favor? Primero, un conversatorio con la doctora Erika Alessandra Isaza Rodoño, directora de la Corporación CREA Unidos, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, se le ha puesto una invitación que le hizo con la creación en consejo municipal y el acuerdo de voluntades entre la presidenta de consejo municipal y la doctora Erika Alessandra Isaza Londoño. Segundo, lector de comunicaciones, tercero, conservaciones y proposiciones. Señora presidenta, se le dijo el orden del día en su integridad. O vamos a la formación en lo que ya lo que ya se va a hacer. Juliana Ángel Álvarez Salazar, sí, a la integridad. Sara Castellín, con Luis y a la integridad. Juan Pablo Montoya Castaño. Sí, a la orden del día. Mayor Alessandra Este Suárez. Sí, a la orden del día. Efraín García神ó. Gracias. Efraín García. Lucas Claudia L плюс. Sí señor, David Fonson, dono guiame. Sí, a lo que entendía. José Luis Manonado Sánchez. Sí, a lo que entendía. Gonzalo de Sancho. Esta fue Ochoa Gonzalo, sí. Sergio Molina Pérez. Sí, a lo que entendía. Bernardo Coracay. Nora Cácero, sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carano, sí. Pablo Andrés Rejo Garcés. Regresa Cácero, Pablo López y a lo que entendía. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Fernando Uribe Respejo. Juan Uribe, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Meles Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Fernando Uribe Mesa, sí, a lo que entendía, señora secretaria. Señor presidente, con sus diecisiete concejales, con el cielo del día. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Juan Carlos Uribe Mesa, sí, a lo que entendía. Sí, señora presidenta, inmediatamente conversatorio con la doctora Erika Alessandra Isaza Londoño, directora de la Corporación Real Unidos, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores relevantes, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal y el acuerdo de voluntades entre la presidenta del Consejo Municipal y la doctora Erika Alessandra Isaza Londoño. ¿Qué hicimos, doctora Erika? Ya. Buenos días, bueno, lo primero, agradecerles del corazón a las concejales y concejalas que hoy nos invitan acá, a la doctora Uribe Mesa especialmente por tener en cuenta la programación y a la Administración Municipal por darnos la oportunidad de darnos a conocer y de contar lo que durante esos 19 años hemos hecho. Somos una organización contentosamente vigadeña. Los voy a denar con la edad de la doctora Erika Alessandra, él es nuestro coordinador de programas y servicios, el estado de aquí de la Universidad de Migado y que hoy nos va a compartir un poquito como de las cosas que hemos realizado. Muchísimas gracias, me quedo acá para la sacción de las preguntas de la Universidad de Migado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todo el honorable Consejo Municipal de Migado, a todas las personas que se ven a través de las redes sociales y a toda la comunidad en general. Quiero iniciar con una pequeña reflexión. Bueno, pensemos en las dificultades o en las grandes situaciones que se enfrentan los jóvenes cuando terminan sus estudios, cuando terminan sus bachilleratos para empezar una vida laboral, para empezar una educación superior, por las faltas oportunidades, por las inversiones económicas, por las inversiones familiares, etc. Ahora pensemos que estos jóvenes tienen una discapacidad y una discapacidad intelectual. Eso le suma aún más barreras, aún más dificultades, aún más falta de oportunidades para tener una calidad de vida y poder desarrollarse en un vínculo laboral. Mi nombre es Alejandro Obrero, psicólogo de la institución universitaria en Migado, coordinador de servicios y programas de la corporación. Y el día de hoy vengo a presentarles qué es lo que realizamos en la institución. Bueno, inicialmente quiero comentarles que la corporación CREA UNIDOS se encuentra ubicada aquí en Migado, en la Loma, en el Esmeraldal, justo en una cuadra o dos cuadras abajo de la transversal intermedia. Es una sede que se encuentra en la administración, en la administración del municipio de Migado, una sede donde se desarrollan sus diferentes proyectos, no sólo para las personas con discapacidad de municipio, sino también para toda la comunidad. Y es en este espacio que les quiero contar cómo pueden acceder a estos servicios. Aquí, en la corporación CAC 27 Sur, número 2771, desarrollamos los diferentes programas de ser saludable, ser en armonía y ser funcional. Son los tres seres que constituyen el ser humano y a las personas con discapacidad. Entonces, ser saludable son todos los hábitos y promoción de vida y estilos saludables para evitar enfermedades, para mejorar la calidad de vida y estado de salud. Entonces, ahí incluyen todas las actividades deportivas. Tenemos congédias con el índice de Migado, para clases de natación, de condo, para clases de deportes. También tenemos capoeia, también tenemos karate. Y este semestre empezamos un deporte muy bonito, muy especial, que se llama deporte canino. Y es toda esta terapia asistida que se realiza con animales. Inicialmente con perros y también uno de los proyectos es con gallinas. Ser en armonía es toda la promoción de actividades artísticas, expresión corporal, que le permite a los jóvenes con discapacidad intelectual tramitar mis emociones, mejorar de pronto sus sentimientos, sus pensamientos para disminuir situaciones de incertabilidad en la casa, situaciones de pronto agresividad, mejorar la convivencia en familia. Entonces, a través de psicología, a través de escolarología, a través de actividades como yoga, como pintura, como teatro, música, le permitimos a los jóvenes encontrar también su talento artístico. Y de esa forma, encuentran que son buenos. Son buenos para música, son buenos para pintura, son buenos para la actuación. Entonces podemos también tramitar un proyecto de vida. Ser funcional es toda la formación para el trabajo y capacitación para el desarrollo humano. Los jóvenes con discapacidad intelectual también tienen un proyecto de vida, también tienen un sueño, también tienen una meta y necesitan oportunidades para lograrlo. Entonces, a través de formación para el trabajo, les cuento que la corporación también es un instituto de formación para el trabajo con resolución ante Secretaría de Educación. Entonces, a través de nuestra técnica, auxiliar en gestión logística y de servicios, los jóvenes aprenden módulos en servicios y asociación al cliente, en el pago y despacho de mercancía, perdón. También en todo el tema para trabajar en supermercados, restaurantes, cafeterías, como anfitriones, ¿sí? Como las primeras personas que reciben a los clientes y le dan la bienvenida. Y también alianzas, que más adelante les voy a contar, que les permiten seguir un estudio de educación superior a estas personas con discapacidad intelectual que llegan a la institución. Además de los diferentes programas para los estudiantes, para los usuarios de la corporación, contamos con dos servicios adicionales. Servicios de casa hogar y vivienda en el entorno comunitario. Un proyecto orientado por la Fundación Internacional Ampaz de España, donde buscamos que los jóvenes vivan en un hogar, luego de que por algún motivo no puedan estar con sus familias, llámese el motivo que mamá y papá fallecieron, llámese el motivo que mamá y papá ya son muy adultos y no pueden ya lidiar con ciertos comportamientos, con ciertos conductas o demandas que puedan tener la población con discapacidad intelectual. Una vivienda en el entorno comunitario, donde está abierta a residir a la comunidad, a las personas que quieran visitarnos, que quieran brindarle un taller, que quieran brindarle una capacitación, un espacio de desarrollo. Salimos entonces a los diferentes eventos culturales que se realizan en el barrio, en el maracal. Salimos a diferentes espacios del municipio, como centros comerciales, parques recreativos, casas de la cultura, museos, etc. Para decirles que los chicos de Cazobar, que las personas con discapacidad intelectual, también hacen parte de la comunidad de Envigar. Y tenemos el servicio de Café Crear Unidos, tal vez uno de los proyectos que en el último año ha tenido mayor visibilidad a través de los medios de comunicación. Café Crear Unidos, un proyecto pionero, de acuerdo a Noticias del Mundo, único café en su asignación americana latina, porque orienta formación, capacitación para el empleo, pero también inclusión laboral, real. Una inclusión laboral que le da la oportunidad de tener el primer contrato laboral a una persona con discapacidad intelectual, síndrome de Down, y poder ser esa persona el principal o uno de los principales proveedores económicos de su hogar, de su barrio. Ahora, quiero pasar a un pequeño video para poder continuar con la capacitación. La discapacidad, según la Real Academia de la Lengua, es una disminución en la capacidad de humano. Nos han demostrado que esta palabra significa todo lo contrario, pues en este tiempo no son nosotros quienes hemos aprendido y de nuestros alumnos quienes nos han enseñado todo. nos han enseñado que la gran diferencia entre discapacidad y capacidad es una simpatía. Soy Erika Lecán Rezaza, cofundadora y directora de la Corporación Crear Míos. Tenemos 50 jóvenes y adultos que están en procesos de formación en la corporación. A estos chicos o a estos jóvenes los tenemos actualmente en varios programas de formación para el trabajo, formación en artes, formación en actividades deportivas, también en programas de acudir en casa a hogar. Yo me llamo a la sala de acuerdo, me tiene nombres. Estudio, Nils. Soy feliz, vengo todos los días a estudiar. Me enseñan mucho los profesores. Yo me llamo Juan José Mésar López y ojo para todos, la algebra y para la gente. Muy contento, muy feliz que de qué tener que en mi trabajo, de qué puedo salir con mi mamá, en vez de a aportar el diálogo, que quiere que nos explica, que con patología. Sebastián López que yo supe que venía con síndrome de edad, dijeron que era, y yo no sabía que era que no me daba cuando me hicieron un poco. Era cirugía, yo pues me aclara el pato teniendo, dije yo voy a sacar un presidente. Entonces, la mayoría de presidente no sé qué va a hacer, pues, no sé por qué se terminó y me dio mucha alegría, o sea, que iba a luchar por él y que lo iba a sacar adelante. Y entonces, imagínese, desde que nació con el tuñecito y ahora se está trabando la felicidad, la alcalde, el preño. No, es que la decisión no hay parte que el señor nos ha podido dar. Soy hermana de Natalia de Ollivá, 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 y el paná tiene síndrome de edad, tiene 36 años, estudié en la corporación CREAR hace tres años, es feliz estudiando, novela, ahora que amanezca para ponerse en su uniforme y venir a estudiar. Yo lo llevo en Natalia, cuando yo de acá, yo lo llevo a aquí en la conferencia, aquí un sal de 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 asistir de yo llamo yo llevo a echar claro todo lloro y vivo acá en la avenida en mi lado estaba en mi parte como hay muchos amigos estaba a veces hay muchas cosas para ayudar a veces mi mamá en el paname y no pero trabajamos acá lo mismo lo mismo en la avenida y trabajamos en la avenida con ningún todo entonces ese es el que todo va a empezar al mismo todo y la discapacidad según la cara cae en la lengua ok muy bien este video es lo que hacemos en real videos ¿cierto? ahí vemos algunos casos de los usuarios que viven en el privado que han tenido una oportunidad inclusión laboral ¿si? inclusión social como el caso de Juan José y otros usuarios en patrulleros de la Secretaría de Movilidad de acá en Vigado el caso de Natalia Valdevíquez inclusión educativa también inclusión social en su técnica entrenamiento deportivo en el CEPIT y de EOS de la naturaleza de Secretaría de Medio Ambiente la corporación lleva 19 años ya pronto cumplimos los 20 años que nació a partir de esta idea de la reflexión que inicialmente les hacía más oportunidades para la población con discapacidad intelectual luego que terminan su estudio o por algún motivo le pueden culminar su bachillería educación brindar oportunidades de inclusión social deportiva laboral que les permita desarrollar sus proyectos de vida su directora fundadora licenciada en educación especial educa alexandra y londonio junto con otros compañeros que desarrollaron esta propuesta ahora me quiero detener en el principal impacto que estos servicios y estos programas tienen en la comunidad de migrado también a nivel local a nivel departamental y en este momento también a nivel internacional entonces para partir quiero hablar de todos los objetivos de desarrollo sostenible que la corporación tiene unidos en este momento y se impactan positivamente objetivo de educación de calidad brindándole formación con los profesionales idóneos a las personas con capacidad intelectual del municipio y de la ciudad permitiéndole acercarse instituciones de educación superior para dar una continuidad a su proceso de formación trabajo decente y crecimiento económico otro objetivo a través de la inclusión laboral a través de la alianza con empresas públicas privadas que le permite a esta población tener una oportunidad de trabajar tener una oportunidad de tener su propia tarjeta bancaria y poder manejar sus propios ingresos y ingresos personales uno de los principales la reducción de las desigualdades estamos dando un ejemplo ante la sociedad y toda la comunidad que no importa la característica la condición el diagnóstico de discapacidad lo que más importa es que detrás de ese diagnóstico o antes de ese diagnóstico está una persona con proyectos una persona que con oportunidades puede salir adelante también la oportunidad de la comunidad de compartir con ese tipo de población de que todos hagamos parte del mismo contexto y que todos tengamos las mismas oportunidades de participación social acción por el clima ahorita les voy a contar todo el impacto que en este momento la corporación tiene al hacer parte del proyecto de la ecuizona de las tres domas del municipio donde tiene la comunidad diferentes servicios para el aprovechamiento de esos residuos electrónicos orgánicos de recitaje botellas de amor etc alianzas para lograr objetivos porque somos conscientes que solos no podemos desarrollar las suficientes oportunidades que necesita la población por eso el nombre crear unidos y la invitación es para que más personas se vinculen conozcan y apoyen el proceso para crear unidos más oportunidades para la población segundo componente que les quiero presentar en día de hoy crear unidos como referente de inclusión laboral hay muchas organizaciones en el municipio también a nivel de medellín antioquia que trabajan con personas con discapacidad discapacidad intelectual crear unidos ha logrado destacar o ya tiene un proceso importante con respecto al proceso de inclusión laboral y ahí consiste la importancia de la formación el tiempo de capacitación y los apoyos que se le dan tanto con los profesionales de la institución como a la familia de esta población entonces les voy a mencionar algunos reconocimientos que en los últimos años en el último año crear unidos colocado para entender un poco por qué es referente entonces crear unidos recibe en diciembre del año 2021 hace poco el reconocimiento de los premios solidaridad de la fundación de Alejandro Ángel Escobar en la ciudad de Bogotá por su importante labor en temas de inclusión crear unidos también recibe el segundo premio en la modalidad de innovación de los premios de investigación de la Federación de la Paz de Barcelona en España con el proyecto El Aprendimiento como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sostenible de las personas con discapacidad intelectual reconocido por noticias del mundo de Miami Florida como el único café de su tipo en América Latina el proyecto de café crear unidos reconocido por el Ministerio del Interior con el programa Teniendo Saberas que apoya el proyecto de café crear unidos en este momento tenemos jóvenes adultos que llegan a la corporación con un sueño con una meta en ser veterinarios ser policías en estudiar de la universidad trabajar ganar un sueldo para invitar a almorzar a su familia para comprar la camisa o lo que tanto querían y ellos en este momento ya han desarrollado un proceso de práctica gracias a la formación entonces tenemos jóvenes en empresas privadas en empresas públicas que se encuentran haciendo una práctica una práctica acompañada por la institución y otros que después de culminar ese proceso de práctica son incluidos laboralmente en estas empresas en estas instituciones posibilitando el desarrollo de su proyecto de vida que fue por lo que llegaron a la institución tercer componente del día de hoy de esta mañana crear unidos como referente turístico y tú desde ahí me estoy acercando un poco más no solo a los servicios que desde hace 19 años lo han necesitado en la comunidad a las familias de personas con discapacidad sino también a la comunidad que ha dedicado a la comunidad del parque crear unidos con su proyecto CAPTEC crear unidos ha hecho que personas del extranjero personas de diferentes ciudades del país personas de Antioquia estén teniendo sus miradas obligadas hacia la comunidad y lo van a tratar porque quieren conocer ese proyecto de lo que se trata una inclusión laboral real entonces estos son algunos de los comentarios de personas de visitantes que han estado en la corporación que han estado en el café entonces tuyo recomienda que yo creo que toda la comunidad del migado lo conocemos dice que crear unidos es una demostración abundante de que si se puede que dice descubrir lugares así en el migado pura inspiración Isabel Álvarez conmina hablar del proyecto de accesibilidad para las personas con discapacidad del programa de turismo de la gobernación de Antioquia nos dice que crear unidos es una experiencia significativa que ha propuesto uno de los destinos turísticos inteligentes e incluyentes de la ciudad de Medellín es así como personas del extranjero vienen a visitar el proyecto de crear unidos también con un deseo de que este proyecto pueda ser replicable a nivel local nacional internacional de la ciudad Juan Esteban Domínguez periodista de recién en televisión un café en capacidades y suelo esta es una cuenta que promociona los viajes que promociona los espacios turísticos viajes y suelo nos dice que es curada en el corazón recomendadísimos café y creadunidos acá en el migado Felipe Betancur y el color de la convención natura para todos nos dice que es un gran servicio es una comida deliciosa y un gran ejemplo de inclusión laboral de el migado para pasar a la siguiente presentación les quiero mostrar un video acerca del café de la unidos para que todos nos acogemos y podamos ir a visitarlo en este fin de semana o la próxima semana bienvenidos al café crear unidos más que un espacio de café somos inclusión un momento lo comparto para los amigos que están en línea ahí ya lo han compartido sí ok muchas gracias bienvenidos al café crear unidos más que un espacio de café somos inclusión te invitamos a que conozcas y que tomes un delicioso café con algo rico de comer en este espacio único en el que tendrás la oportunidad de conocer personas diversas y abrir tu mente hacia un mundo de capacidades infinitas aquí podrás venir a pasar tu tiempo libre trabajar en un ambiente tranquilo hacer tus celebraciones familiares o reuniones empresariales además podrás acceder a una programación de actividades para aprender de diferentes temas que parten desde lo inclusivo hasta talleres para aprender a cantar un buen café hacer tu propia paladería pizzas artesanales o participar de una novedosa clase grupal ven te invitamos a crear unidos un mundo diferente en este espacio único y yo y yo y yo Capacidad es una palabra de carácter que se resume en las cualidades y actitudes que se tiene para realizar algo, alcanzando objetivo o proyecto, pero más que saber es poder hacerlo desde adentro, desde lo que somos como personas y para ello se tiene la dificultad, eso que nos define y nos da validez, es nuestro top, nuestra energía y el espíritu, porque hacemos lo que hacemos, porque hacemos lo que somos, dejamos una parte de nosotros en las actividades que regresamos vía arriba, que hacen que nos queremos y la vida de las personas, que impactemos desde las pequeñas cosas que les hacen únicas, la capacidad de hacer en el detalle, en cualquier mundo, es solo una palabra. Muy bien, Capacidad Real Unidos, una propuesta de la Corporación Real Unidos para el cuidado que para la comunidad. que hacen un componente muy importante en el ámbito investigativo, en practicantes que no tienen en su formación académica un componente de discapacidad, que desean aprender sobre cómo intervenir en la población con discapacidad y llegan a la institución para recibir todos estudios y sus aprendizajes y alianzas con universidades que nos permiten tener conferencias, capacitaciones a docentes, a personal administrativo y a estudiantes para que permitan abordar el concepto de discapacidad. Entonces, esas son solo algunas de las universidades que actualmente la Corporación tiene convenio, que reciben visitas de sus estudiantes y profesionales. Universidad de Keuta, también con su proyecto para personas con discapacidad, de UIN y UNI, Capacidad Real Unidos es una universidad jurídica para poder usar discapacidad intelectual, que se forman en la institución y que llegan a la institución para reforzar eso que ha aprendido. Obviamente, la institución universitaria ha llegado, que llevamos una reunión hasta allá de hace muchos años con practicantes, Universidad de San Buenaventura, de Ciencia Política y Política y Polonía de la Universidad San Caraví, la Fundación Universitaria de San Caraví, Universidad César. También hemos recibido practicantes, estudiantes voluntarios de diferentes partes del mundo. Este año nada más hemos tenido visitas de Nueva Zelanda, visitas de Canadá, visitas de México, también estudiantes de Cartanera, de la Universidad San Buenaventura, viajaron hasta Medellín, viajaron hasta el Ligado, para conocer la colaboración Real Unidos, las personas con discapacidad que atendemos y el proyecto de café Real Unidos. Bueno, antes de que esto me pase, también tenemos un proceso de voluntarios, que es el sistema de gestión de voluntarios, que permite a jóvenes, adultos, y en algunas ocasiones, también niños y adultos mayores, a tener un proceso de acompañamiento a estos jóvenes con discapacidad. Entonces, van a casa hogar, parten un fin de semana con ellos, tienen salidas a cine, salidas a parte respirativo, salidas a diarios, juegan con ellos, les traen actividades de capacitación, conversan con ellos, tienen un diálogo, entonces es un acercamiento que se realiza de la comunidad, hacia las personas de la corporación. Seguimos con nuestros componentes, de facto, Real Unidos como referente, de un pacto ambiental. Entonces, ahorita, al inicio de la presentación, les decía que Real Unidos hace parte del proyecto de la ecosoma de las tres lomas de un sitio en Ligado. Entonces, dentro de nuestra institución, tenemos instalado el sistema de medida, que puede ser consultado por toda la comunidad, a través del ambiente metro en Ligado. Se meten en la página web, ya pueden consultar la calidad del aire, gracias a esas medidas que se ha instalado en nuestra sede. También, en nuestra institución, para los que no lo conocen, que ya tienen invitación, el día de hoy, el plan del fin de semana para visitar, tenemos, gracias a la administración, un terreno, una sede, que tiene mucho potencial en flora y fauna. Hay muchas especies de aves, de mariposas, también tenemos aligüeyas, también tenemos muchos insectos, muchos tipos de flores, muchos tipos de árboles, que ya llevan muchos años en la institución. Y que aún tienen su potencial para ser consultados como parte de estos parques, o estos pulmones verdes de Ligado, que las personas cuando visiten el café, no solo vayan por sus ricos productos, no solo vayan por el componente social que hacemos las personas con discapacidad intelectual, sino porque también por un cenar de avistamiento y consulta de flores y fauna, lo más importante de nuestra comunidad de Ligado. Nosotros también somos centro de acopio para desechos. Entonces aquí tenemos aceite de cocina. La comunidad a veces no sabe qué uso darle a ese aceite de cocina. Muchas veces van a los labas platos, al sanitario, contaminando nuestros ríos. Entonces pueden llevar los envases con aceite de cocina usado para la aclaración. Y nosotros hacemos toda la disposición y se lo entregamos a las empresas que hacen su adecuado proceso. Sus desechos electrónicos, aunque también pueden llegar a la corporación, desechos electrónicos en pilas, en baterías, en computadores que ya no funcionan. También con nuestro sistema, nuestro programa de informática, gracias también a CENA. Podemos hacer uso también de estos residuos electrónicos para componente de aprendizaje de los estudiantes, de los usuarios. También les entregamos lo que son cables de energía, lo que son cargadores llamados, todos los residuos electrónicos a empresas que hacen un adecuado procesamiento y desechos. Los residuos orgánicos. Entonces, estamos en la cocina, tenemos cascadas de la ensanada que realizamos, alimentos que nos llevaron sal, alimentos que nos llevaron aceite, no sabemos dónde botarlos. Estos residuos no van a la basura. Se puede hacer un aprovechamiento. Y en la corporación tenemos las composteras, gracias a la Secretaría de Medio Ambiente, gracias a Puerto Comunicidad de Geoclo, a la Geoclo, que nos han capacitado y nos han brindado a todos los estudiantes la formación para hacer ese aprovechamiento de los residuos orgánicos. Entonces, la TENA lleva a sus bolsas, los residuos orgánicos, las deposita en el envase correcto. Nosotros hacemos ya toda la precipitación, con los chicos hacemos el golpeo, con los chicos hacemos la mezcla, que debe ser también con hojas secas, y después tenemos un agua orgánico rico para nuestras plantas, rico para nuestra flora que tenemos en nuestro corazón, y también para que la comunidad lleve para sus jardines en casa. Y también somos acopio de botellas de amor, que las botellas de amor, o los agrícológicos ecológicos, son las botellas de plástico, que van llenas, sobre todo los plásticos, o en culturas de mi casa, en culturas donde van a carne, en culturas donde van los diferentes alimentos de nuestra negra. Y lo pueden llevar a la procuración, donde hacemos todo el aprovechamiento, y lo entregamos también a las empresas que utilizan estos ladrillos ecológicos para hacer casas, para hacer diferentes materiales, para hacer ladrillo también. Y por último, también pueden traernos ropa usada, en buen estado, porque nos unimos con una organización que se llama Dos Ciclos, que hace entrega de esta ropa usada a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a la comunidad más alejada de Colombia, del país, y de su cultura del país, para llevarnos un poco de frente a la destino. Cabe resaltar que cada uno de estos proyectos son apoyados por los jóvenes que hacen parte de los grupos de la naturaleza, o aquí en el bosque, con discapacidad intelectual. Aquí vemos algunos jóvenes de estos proyectos. Entonces, yo creo que ya llevamos muchos años con el proyecto de patrulleros medicados, Secretaría de Movilidad, jóvenes que saben hacer de concientización mundial, que les damos un mensaje a todas las personas que manejan, también a todas las personas que vamos a la calle, de cómo cruzar, de cómo revistar el semáforo, de no pasarnos los días sin tirar, también traigan animales, navía, etcétera. Los negros de la naturaleza, la mejoría dentro del bosque, que hacen toda una reflexión en torno a medio ambiente, a recursos de pasturas, a no desecharlas, a activar a los animales, a no en el de cautiverio animales y pestes. Y tenemos también otros grupos, como los gestores de cultura ciudadana, que el año pasado, en plena pandemia, también fueron más únicos del ámbito social. ¿De qué forma? Fueron a colegios, fueron a universidades, fueron a los eventos sociales de la administración a promover que la comunidad usaban los debidos, en protocolos de bioseguridad, elementos de seguridad. Entonces, estaban atentos en tapabocas, estaban atentos en la antena arterial, hacían campanas para lavado de manos, al regreso de los colegios, tuvimos a los colegios con nuestra presidencia intelectual, diciéndole a los niños la importancia de estar aislados, la importancia de lavarse las manos antes de comer, la importancia de llevar los elementos de protección. También tenemos uno de los últimos componentes, alianzas estratégicas para la educación superior. Entonces, crear niños, alianza con instituciones de educación superior como el Instituto de Jereza, Charay, la Escuela Superior de Artes, Teora Lajo, el Centro de Formación Integral, la presentación con el trabajo en el Vigado, CT, con Confernal, con Antioquia, con el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, le faltan también otras, por ejemplo, la Escuela Estética Canina, que también funciona aquí en el Vigado, donde reciben formación Educación Superior acompañados por la Corporación de Avenidas y así pueden tener titulación en el programa de Educación Superior como auxiliar de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus potencialidades. Entonces, hemos tenido chicos que se han obtenido competencias en masajista, en entrenamiento deportivo, en estética canina, chicos que a través de SENA han tenido diferentes formaciones como en ese bar, como en ese oficio al cliente, en el barismo, en el café, en todas las panaderías, en todas las pastelerías, que les permite capacitarse para ahora llegar a una formación y a una oportunidad laboral. Y para llegar ya a la última parte donde se han analizado, un pequeño componente importante es cómo la comunidad, cómo ustedes aquí en el recinto pueden vincularse y pueden apoyar a los diferentes programas y servicios de obesidad por la corporación. Entonces, podemos tener tanto proyectos como proyectos unidos de la cultura en el futuro donde con recursos se puedan padrinar a jóvenes de la comunidad de estratos bajos, uno, dos, tres, para que reciban esa formación y reciban esa capacitación y puedan cambiar esa calidad de vida no solo de ellos, sino también de la familia. la empresa pública la empresa activada también puede realizar diferentes convenios y diferentes apoyos, no solo económicos, ¿cierto?, sino también de oportunidades, ¿sí?, de llegar oportunidades de institución, de institución laboral y la corporación y los profesionales de la misma estamos dispuestos a apoyarlos, a asesorarlos, a acompañarlos en ese proceso que significa una institución laboral. Todo el proceso de recolección del proyecto de medioambiente entrelazar todos los residuos que puede mostrar también la corporación, puede llevarlo en la comunidad de Bigal, realizar más alianzas, necesitamos llegar a más instituciones de educación superior que estén dispuestas a salir de oportunidades a jóvenes con discapacidad intelectual con el acompañamiento de la corporación que pueda llevarle más ocupaciones, más disciplinas, más oficios para que estos muchachos puedan desarrollar su proyecto de vida. Y el servicio del café, ya saben que lo pueden visitar, que aquí pueden hacer sus eventos, que aquí pueden compartir con su familia, que aquí pueden hacer las reuniones, que aquí pueden ir a trabajar, aquí tenemos un espacio con Wi-Fi donde pueden trabajar, donde pueden conectar, mientras se toma un ritmo café de la corporación, y sobre todo también hacer visible ese proyecto, compartir las redes sociales, seguirnos, hablar con las familias, hablar con los amigos, para que puedan estén en el proyecto y puedan llegar a la comunidad en el lugar. Esta nueva presentación el día de hoy les quería traer a los diferentes impactos que la corporación que nos ha logrado en el último tiempo en la comunidad en el lugar. Antes de finalizar, me gustaría tener aquí al frente a jóvenes que han hecho todo un proceso de información, capacitación con la corporación y en este momento pueden tener un fin de información laboral. Entonces, le pido el favor a Felipe, le pido el favor a Sebastián, le pido el favor a George, que se me acompañe, a Juni también, por favor. Gracias. Bueno, buenos días, chicos. Queremos, pues, tenemos por aquí, por favor, de un convenio. Queremos escuchar un saludito porque el testimonio de una de las familiares de los jóvenes que han recibido la capacitación que ya lleva incluido laboralmente cerca de 100 o 8 años en la empresa y que le ha permitido a esta familia conmigo a la gente en la calidad de vida. Un saludito por el consejo. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Erika, por invitarnos a compartir acá por la experiencia que han tenido. Yo soy la hermana de Josebacia, mi hermana mayor, casi mamá. Entonces, de verdad, ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido una experiencia muy bonita en el que Sebastián que han dado la oportunidad. Yo creo que las personas que hemos compartido con Erika un poquito siempre la vamos a mirar demasiado. Entonces, el hecho de que él les ha dado la oportunidad de presentar a Sebastián en el euro que le ha tan abierto esta oportunidad a Sebastián ha sido no solo para la familia sino realmente para él porque es el sentirse útil ante la sociedad. Entonces, de verdad, que súper agradecidos con Real Unidos, con todo el apoyo porque a pesar de que Sebastián ya no está estudiando en Real Unidos, lo siguen acompañando nunca lo han dejado solo y ahí estamos. Bueno, John Sebastián fue uno de los primeros graduados de la corporación porque también se tiene ese proyecto de que no siempre van a capacitarse sino de que siempre se van a formar sino que cuando logran ese proceso de institución laboral pueden entonces regresar, pueden entonces graduarse y pueden entonces certificarse. ¿Perdón? Gonzalo, me cuéntanos cómo ha estado. Yo bien como bien a Erika a Erika a la que trabajaba con techo y un amigo también puede trabajar y ayudar y a todos a ustedes. ¿Qué haces en el euro? ¿Cuál es su trabajo? En el trabajo de euro yo pago un pescado y la pucha en la este y muchas gracias. Un aplauso para los y los años. Durante el Pueblo de Hacienda tiene un contrato laboral en el supermercado como empacador ya es de varios años. ¿Cierto? Por acá tenemos a Sebastián Arango. Buenos días, mi nombre es Sebastián Arango Siena con su gusto café real bonito. Doña Erika y Alejandro muchas gracias estamos esperando el café real bonito. A ver, yo explico la historia del café real bonito. Bueno, buenas tardes, el niño café se vacía a la pasierra con su punto para servir. Por favor, enfrentarse en las manos, por favor, mucho gracias, pase, adelante, vamos a hacer tu pedido en la casa. Eso es para protocolo, para secunditar, eso es lavar en las manos, aguas, jabón, difensión, para el latano, asumir para los alimentos, para un muy bueno, para trabajar en la bolada el café. ¿Por qué? Pues tenemos cero meses, meses, perdón, meses de más, también los la bolada el café. Bueno, después la vería, los vinos, las pateherías, también los alimentos para llevar los alimentos, productos, los alimentos, para los billetes, bien, después, en la campana, después, la cuarentena, el acaro, después, se cae, pues, la bebida, la bebida, después, se caen, los alimentos, para llevar, para los alimentos, para los dientes, bueno, después, en la mesa, mesa, limán, y con éxas, el periente, el café, real, real, guito, pero, café, también, muy bueno, y, se va, después, el café, hizo, café, bien, y, a ver, a dónde viene, su, su, rueda, perdón, se puede, y eso es como hace el rano, bolitos, el café, como hace café, se podrían aplicar en vergonias a lo que no. Usted va con 15 personas, usted va a conocer al aplicar vergonias, se puede ver cómo hace café, el humor, agua y la abeja, para un gusto, para llevar el control de una persona. Ese café muy bueno, un rico, olor muy bueno y la abeja y muchas gracias, oportunidad y muchas gracias. ¡Feliz día! Bueno, por acá tenemos a Felipe, que recientemente inició su proceso de práctica en un supermercado de laboratorio, que nos puede contar cómo ha sido ese inicio de prácticas, cómo se ha sentido. Luis, buenos días, los buenos días, mi nombre es Juan Maximilio, de Blasco, Gracias. 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 Muy buenos días señora presidenta, gracias por el uso de la palabra, mis compañeros de la mesa directiva, la vicepresidenta primera Sara y el vicepresidente segundo Juan Pablo. Un saludo para todos los compañeros concejales presentes en el recinto y también aquellos que se encuentran en la virtualidad para la unidad vigariana que nos acompaña hoy y nuestros invitados especiales de Corporación Real Unidos, a Alejandro Cudero gracias por su presentación, a Erika Alexandra gracias por este proyecto tan bonito, yo la verdad soy muy contento de todo lo que conocí hoy, a Mauricio que la acompaña, muchas gracias a todos estos amigos y amigas tan especiales que vinieron hoy a mostrarnos lo que ha promulgado Erika, que entre la discapacidad y la capacidad solamente hay una sílaba de diferencia y yo diría que entre la discapacidad y la capacidad solamente hay algo de diferencia para borrar esa sílaba y es el amor, el amor que le ponen ustedes a este proyecto. Yo quiero resaltar que es muy valioso como sociedad cuando una entidad ya pública, privada, en el caso de ustedes privada, sin ánimo de lucro, sino con el lucro y con la intención de servir, es muy valioso cuando una entidad está enfocada en los ODS, en los objetivos del desarrollo sostenible, porque han demostrado esos objetivos que son una guía y que son un norte que se puede cumplir y que como sociedad tenemos que llegar a ellos, inclusive tenemos que llegar a una época donde vamos a replantearnos unos objetivos más ambiciosos entonces es muy importante esa articulación. También dividir en cosas simples pero a la vez integrales los procesos es muy valioso para que se haga realidad. Ser saludables, ser en armonía y ser funcionales. Tres pilares de trabajo que realmente atienden de manera holística al ser humano, que es estudiante de su corporación, que es trabajador allí o que está en ese proceso de formación para la inclusión laboral y la inclusión social, inclusive porque todavía vemos un poco de ignorancia en nuestra sociedad, un poco de rechazo. También me gusta mucho que les han dado reconocimientos importantes, realmente los reconocimientos son valiosos porque resaltar la labor, son internacionales y son de grandes entidades y de grandes canales, de grandes medios, pero se quedan cortos para lo maravilloso que es su proyecto. Me gusta mucho el tema de investigación y prácticas. Ser referentes en investigación y prácticas nos permite esa mezcla que es entre la academia y la realidad para que los estudiantes puedan ir, ver un proceso, digamos, entendieron en un libro, entendieron una teoría, entendieron con un profesor algo, pero verlo en la práctica, enfrentarse a las dificultades del día a día y enfrentarse a las diferentes personalidades de los muchachos y las muchachas, enfrentarse a todos los retos de la realidad. Yo creo que es perfeccionar todavía la academia y generar profesionales mejor preparados. También me gusta mucho que tienen ese acompañamiento por parte de las instituciones de educación para el trabajo del municipio porque ustedes están haciendo buen uso de ese servicio y realmente, como lo acabamos de ver, están logrando darle una oportunidad que tal vez muchas familias no esperaban a través de la inclusión laboral de esos jóvenes. Yo tengo solamente una pregunta, o dos mejor. La primera de ellas es, ¿cómo puede hacer una familia en ligado a esos servicios? ¿Qué costos tienen? Porque me imagino que hay posibilidades de pronto de becas, pero también hay unos costos porque es una entidad privada. ¿Cómo podría una familia ingresar a ese servicio? Y la segunda pregunta es una de las que más impacto me causó de los temas más valiosos que yo veo ahí. Porque realmente hay familias que tienen, por ejemplo, hijos con síndrome de Down y la preocupación con una discapacidad intelectual y la preocupación mayor de estas familias es los papás faltar y de pronto qué va a pasar con su hijo o su hija. Y ese programa de Casa Hogar, donde escuché que tenían la posibilidad de vivir allí cuando los papás faltan, me parece un programa de lo más acertado para estas familias. Entonces yo quiero saber un poco, pues, cómo funciona, qué capacidad tienen, si tienen proyectado a crecer, cómo, pues, un poco más de datos sobre ese programa y cómo se accede a él. Básicamente, confesarles que cuando estaba viendo el video de la presentación general, yo quisiera que me compartieran. Realmente yo le doy la atención porque es muy bonito ver cómo ustedes creen en las personas y cómo les dan las herramientas para que tengan un desarrollo integral y para que estén en la sociedad sin ser víctimas de alguna discriminación y que tengan oportunidades. Eso realmente me parece una labor muy altruísta, muy humana y me echa con mucho amor. Los beneficio de todo corazón. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. ¿Algún otro funcionario decía el uso de la palabra? Lucas. ¿Presidente? Sí. Pablo, dame dos segunditos, que intervengan nunca, si ya te doy el uso de la palabra. Con qué, presidente. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Un gran honor especial para todos mis compañeros concejales, que nos acompañan, los que están conectados de manera virtual, a crear unidos, a todo el equipo de trabajo, a esas buenas personas que nos llenan de amor. Bueno, yo realmente voy a acabar un corto realmente, porque eso nos conecta, eso nos llena de emoción y la gente que nos está mirando a través de las redes sociales es hacerles una invitación para que vayan a Café Crear Unidos, un lugar que cuando uno va a llevar a un invitado se pierde casi que el rumbo de la reunión porque todo desentra en el café. En lo que están haciendo allá, en cómo nos reciben, en lo que genera ese espacio. Yo creo que uno cuando va al café se recarga, más que ir a hacer otra cosa, más que si tenemos una reunión de trabajo, si tenemos un tema de amigos, que uno va a recargarse realmente allá porque la tensión, la eficacia es, si uno se levanta y yo por la lámpara de número, o sea, es una terror impresionante. Entonces, y se lo he dicho, Erika, lo equipa a todos estos jóvenes y las invitaciones para toda la comunidad, vayan a Café Crear Unidos, ahí se recargan, se llenan de amor. Y créanme que una vez salgan de ese café, va a ser muy diferente la percepción de lo que ustedes puedan tener a través de estos grandes seres humanos que solamente vienen en nuestra vida, llenarlos de amor. Entonces, felicitaciones, felicitaciones, por Dios al lindo que hacen y que sea Dios siempre que guíe el camino. Muchas gracias, señora presidenta, por todo la palabra. Ahora le damos el uso de la palabra a Pablo Besset. Presidenta, me llamo aquí, yo tengo conganencia a todos sus compañeros del Deporado del Deporado Municipal. Un saludo y especial, gran cariño a Erika, gran amiga, gran compañera y gran profesional que ha identificado, es de las cosas que se comunican que es ser humano, que se comunican a la barca con la morita. Saludo también a todas las personas que se pertenecen a la familia y de verdad quiero felicitar. Este es un proyecto de vida de Erika, de esposo y de un grupo de personas que han querido trabajar con esa población, que es la población más hermosa que nosotros conocemos. También quiero un proyecto de entendimiento con el café, con el café de crearinos que lo invitamos a todos. Un gran café, comida muy rica, cafés, capuchitos, de una canción de cosas, pero ustedes verán, yo soy un mecánico y me encanta comer cafecito y un paño de queso, es muy bueno, la atención es muy espectacular. Y quisiera de pronto contar que conozco muy bien el proceso, la vida me dio la oportunidad de entregarles un placer y que ya me encuentran con que ver bien así. Entonces, conozco muy bien el proceso, además me tocó con él crear el programa de guardia de la naturaleza cuando estaba en el diáceo, donde nosotros tuvimos la oportunidad de entregarles un placer a estos jóvenes para que ellos pudieran ser como vigilantes, tanto en la naturaleza como en el manejo de residuos. Y quiero felicitar a Erika porque usted es de manera de residuos, ha venido creciendo, ya está recibiendo todo el tema del aceite, todo el tema de aparatos electrónicos, y crean que ustedes están haciendo una gran trabajo en el medio ambiente y más en el cimiento de la comunidad por el tema de manejo de residuos. Es que ha sido difícil que la gente se inculturine y se parara desde la fuente todo este tipo de residuos y que estos residuos se reduciricen y los que no pueden van a tener el relleno sanitario. Pero de todas maneras es una labor muy bonita que ustedes tienen con estos niños y jóvenes que trabajan diariamente y que de verdad les implica y mejora la calidad del día tanto a sus mensajes como a sus familias. Quieren necesitar que pueden contactar conmigo y si quisiera pedirle un favor para usted más adelante invitar a usted conocer el proyecto allá en la sede sé que algunos sociales no conocen la sede no conocen la sede no conocen la sede la sede en la sede en la sede para que muchos de los ciudadanos puedan ir al gran proyecto que usted tiene y de verdad que la felicito gracias a usted muchos jóvenes especiales jóvenes niños y jóvenes muy hermosos tienen la oportunidad de elaborar la oportunidad de vivir cariño que usted le da todos los días muchas felicitaciones que la quiero mucho y la acción y la corporación crea el año en mi corazón muchas gracias consejal Pablo estaba aquí hablando con la vicepresidenta primera para hacer un evento de todos los concejales allá para que nos enseñen el café vamos a ver si de aquí a menos de 15 días podemos llevarnos todos a todos los concejales o sea salir de una sesión e irnos todos para allá y poder conocer y que nos muestren que ven y que hacen allá gracias consejal Pablo algún otro concejal desea el uso de la palabra pero voy a ir y se la palabra a Pablo de Pablo muchas gracias presidente un saludo para usted para la sala para los otros concejales de la presencialidad y la virtualidad para nuestros representantes de de crear unidos que hoy vienen a a dejar en alto aún más el nombre de esta bella institución aquí hoy en nuestro en nuestro concejo y aquí nos siguen por las redes sociales yo ahorita le decía a Erika a Erika que le voy a pasar cuenta de cobro con toda la publicidad que le hago en las andillas pero es al café ¿cierto? yo he tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones aquí a comerme ahí una papita para cuidar la dieta muy buena muy buena allá la palabra pero es delicioso pues el ambiente que se siente allí y yo quiero como no solamente resaltar el tema de crear unidos sino toda la sinergia que se ha creado ahí en ese lugar con los diferentes partes ambientales con el tema de la ecozona porque ustedes ahí todo ese compostaje lo utilizan en las mismas plantas que tienen ahí crecieron un proceso donde siempre la idea de ir sembrado de unas plantas que ustedes estaban diciendo el continuo control de crecimiento y creo que hay una especie de pareditasgo ahí para estas para esas plantas entonces para mí ha sido un proceso muy bonito el que ustedes vienen haciendo y en un espacio tan frío como lo era literal porque eran espacios llenos de urbanizaciones llenos de unidades cerradas pues crear unidos de alcalo así entonces esos espacios creo que vuelven de gran sentido y valor para estas personas del sector que sienten en crear unidos un espacio importante para ir y conversar para ir y crear lazos entonces no solamente es el trabajo que hacen ustedes con las personas en situación de discapacidad sino también todo lo que ustedes generan con ese café ahí en el sector del esmeraldal yo soy un vecino de Sanoma yo fui nacido criado en el barrio Zúñiga y entonces he disfrutado mucho cuando veo que ustedes intervienen de esa manera tan especial en el sector voy a a proponer algo y eso es lo que me entiende porque con Confedalco Confedalco tiene unos unas boletas de entrada ¿cierto? que entregan para que diferentes personas que vayan allá y visiten el parque ustedes podrían crear también esa especie de entrada que no estoy hablando de que no sacan descuentos o que le hagan descuentos a la comunidad pues ya ustedes miran su plan de mercadeo pero que nos hagan hacer llegar esas necesidades para nosotros poder ayudarles a mercadear más café poder invitar a más gente para que vayan allá y de alguna manera pues también nosotros ayudarlos para que crean un Dios que cada vez más más fuerza y se dé a conocer mucho más de nuestro territorio y voy a finalizar con una experiencia o con una persona a la cual yo quiero mucho a Juan José ¿cierto? Juan José vive en un departamento de nuestro brigado este hombre cuando iba a ir a trabajar ha ganado un sentido de responsabilidad con su casa que su salario lo distribuye esto para los pasantes esto para los servicios esto pero es sagrado es sagrado y y eso hoy le deben enseñar a muchas personas como Juan José y este y esas personas que tienen esa condición tan especial son muy obedientes son muy disciplinados pero también son muy responsables por lo que por lo que les corresponde entonces se ponen a responsabilidad de los servicios públicos ese muchacho se hace se hace voy a usar un término muy delantal y se hace para que eso sea así y cumplirle a su papá y cumplirle a su mamá cada vez entonces tengo una experiencia muy bonita porque la la veo muy decenta y agradecerle a usted a su esposo y a todas las personas que trabajan allí porque hacen una labor muy bonita con estas personas muchas gracias presidente profesor ahora le damos el uso de la palabra a la vicepresidente primera Sara Nicó que sé que es una persona muy interesada por este tema ha trabajado muchísimo y sé que es un tema pues que que ama esta mujer gracias 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 señora presidenta del lunes que sea para usted pero mi compañero de la mesa directiva el vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya a todos los concejales a él un saludo muy especial a todos los miembros de la familia de los niños lo bueno que estén acá Erika ya sabe que es una apasionada de este tema soy una amiga que es una amiga muy especial que vive al lado y literal que voy a ir la vida cuando le digo y pasamos a tomar un campecito y preciso contándole acá a Juli que mi perrita es un terremoto pero allá se porta muy bien no sé cómo no sé cómo tengo control pero pues es un espacio demasiado lindo para los concejales que no lo conocen para la comunidad que nos siguen que bueno que esos espacios se sigan presentando porque son lugares que se crean con muchísimo amor que a veces son desconocidos por la comunidad pero que hacen un gran trabajo y que no solamente son un espacio para todos estos para todas estas logros que han tenido siempre de incluir a la comunidad con situación de discapacidad para la inclusión laboral sino también un espacio creado para la familia pensado también para las mascotas pensado también para el medio ambiente es un lugar demasiado bonito de verdad Erika felicitarte yo más que preguntas porque creo que ya lo hemos hablado y es un gran repertorio que bueno en el especial doctor Oscar sos una soñadora pero de esas que materializan de esas que crean el cambio que hacen la diferencia que bueno que estuviera con muchísimas más personas que puedan soñar con un equipo de trabajo que también impulsa y que llena de alegría sus corazones y ver a cada uno de estos miembros de crear niños que han estado involucrados en el proceso a través de los años familias que hoy cuentan que sus hijos con discapacidad sus hermanos pueden tener autonomía económica se puede es un logro que se puede hacer y que las personas con discapacidad no siempre tienen que estar relegadas a un subsidio que les den en un municipio no siempre tienen que estar relegadas al lugar y los cuidadores también estando pendientes de ellos he estado cerca del proceso incluso hay una yo no recuerdo el nombre la que usamos los bunduelos que yo la lleve a la casa y fue muy lindo escuchar que vivía con muchos hermanos y que todos son involucrados a través de crear niños de su mamá una señora de muchísima edad es feliz lleva muchísimos años entonces poder encontrarse con esas experiencias con esos éxitos porque la verdad creo que no muchos pueden darte que los sueños se cumplen que todas las expectativas de los programas que se crean realmente tienen una clase de identidad muy importante entonces que bueno Erika que estás acá el apoyo total yo creo que los profesionales son muy abiertos a conocer ese espacio Presidente aquí mismo que podamos hacerlo porque no solamente tienen el espacio de comer también el espacio también el espacio también el espacio de reunión en la sede principal y yo si no conozco la casa hogar es una que me falta si es sabido el proceso pero que chévere que sigamos en el buen plato y que pronto Juan David pueda hacer una buena publicación de esta sesión para que las personas que nos siguen en nuestras redes sociales no más que agradecerte también aprovechar este espacio para contarle a los concejales a las personas que nos siguen y que se que dedicando parte hasta el 18 de junio son las instituciones para el Comité Municipal de Discapacidad es un espacio muy importante porque es presidido por el alcalde que se escuchan toda la universidad de la comunidad pueden ser elegidas personas con discapacidad de las diferentes discapacidades para ser escuchadas dentro de nuestro territorio por el señor alcalde para ser incluidas dentro del plan de desarrollo entonces que bueno que las personas que nos siguen que están interesadas que se están involucrando en este proceso de discapacidad puedan acompañarnos en este comité porque de verdad son muchas las personas que necesitan de nuestra ayuda y a veces no están visibilizadas entonces estos son los espacios que creamos aquí en el municipal para que muchas de nuestras necesidades puedan ser cubiertas no era más señora presidenta muchas gracias ¿alguna otra concejal desea intervenir? Bueno Erika como puede ver tiene un consejo que nos afila y que tiene total apoyo y compromiso con ustedes y con su corporación le damos el uso de la palabra entonces que no responda bueno de nuevo agradezco a todos y a cada uno de ustedes por la atención prestada porque sé que cada uno de ustedes se ha interesado en un momento de su vida o permanentemente en la corporación y que pues que la quieren que la quieren como una organización de envidado y que la sienten como suya voy entonces a contestarle las preguntas la primera es con respecto a cómo pueden acceder a los servicios las familias y qué costo tienen bueno la corporación fue fundada hace 19 años en febrero cumplimos 20 años pero les tengo que confesar que fue el tercer intento de crear un niño ¿cierto? iniciamos pensando en que lo económico no era lo trascendental y tuvimos momentos en que pues era gratuito o simplemente yo me sentaba con el padre de familia y le decía ¿cuánto puede pagar? y le decía 30 mil pesos entonces 30 mil pesos gracias a que recibimos la sede de la administración donde estamos pues empezaron a llegar familias con mejor recurso económico por decirlo de alguna manera y desde ese momento pues desde los primeros años empezamos ahí empezamos a mirar que esa era una posibilidad de conseguir recursos entonces hoy en día tenemos una tarifa plena por el programa Integral que es un programa que va de lunes a viernes ¿cierto? nosotros el proceso que hacemos es la persona que está interesada en ingresar en la corporación que como buena noticia les tengo que decir que hoy en día la mayor parte son los mismos chicos que me contactan a través del celular o de redes sociales eso me encanta porque yo estaba acostumbrada que era el padre el que me mostraba el interés y luego venía el chico sin saber de a dónde venía ya hoy en día me contactan y además llegan diciéndome que el sueño es ser empacador entonces bueno eso es enseñarle que investigan ¿cierto? hacemos un proceso inicial de entrevista donde lo primero que yo pregunto es ¿qué quiere ser en la vida? ¿por qué desde la...? o sea esto fue el sueño que yo en cuanto a crear la fundación pero todo lo que ustedes ven en crear unidos es lo que yo he escuchado de ellos es lo que ellos me han dicho y era simplemente eso escucharnos para uno saber qué era lo que había que hacer y qué se puede hacer entonces empiezo preguntándole bueno tú qué quieres ser o hacer en la vida iniciamos un proceso de intusión hasta el año pasado este año ya le pusimos un nuevo nombre que es admisión de pronto para que tanto la familia como el chico entienda que es un proceso donde se adquiere un compromiso y una responsabilidad con ese proyecto de vida no es simplemente que te estemos admitiendo sino que es un proceso donde te estamos dando la posibilidad de que nos conozcas que conozcamos y sepamos hacia dónde vamos ¿sí? después de ese proceso que es totalmente gratuito es un proceso de aproximadamente 10, 12 días entonces definimos mediante una evaluación este chico realmente qué potencialidades tiene qué le podemos ofrecer y hablamos de una tarifa que depende si es de dos días a la semana si es de tres días si es acompañamiento de la inclusión laboral o el acompañamiento de la inclusión social y les hablamos de esa tarifa inmediatamente el padre de familia me dice no puedo yo no soy capaz pues lo que hacemos es decirle que tiene un requisito un formulario de plan padrino o plan subsidiado donde hacemos un estudio socioeconómico tengo que confesarles anteriormente no era eso tan importante para mí pero con los años comprendí que también hay un tema de subvaloración ¿sí? yo lo culpo cuando hay un tema de subvaloración sé que al interior de eso hay unas vivencias de fracasos y de falsas expectativas y cuando un padre de familia durante 12, 14 años invirtió con la esperanza de que las cosas iban a ser maravillosas y se fue encontrando con quien eran así entonces para nosotros es complicado en este momento después de 14 años 15, 17, 20 y tienen que su hijo aprenda a leer y a escribir pues concientizarlo de que no de que hay otras cosas pero que también cuestan entonces por eso hago este formulario donde evaluamos si realmente la situación económica es o no difícil y definimos una tarifa que sea accesible a esa familia a ese papá a esa mamá ¿sí? tengo que confesarles que en algunas ocasiones también encontramos jóvenes que la familia económicamente puede pero no quiere entonces también miramos esos aspectos y le damos la oportunidad a ese modo hemos tenido una experiencia muy linda de un modo en que ha logrado muchas cosas pero que sabemos que si nosotros no le hubiéramos dado esa posibilidad aún la familia teniendo los recursos económicos no lo hubiera hecho ¿cierto? entonces es un poquito estudiar cada situación y mirar ese es el proceso de acceso a la corporación básicamente es llenar ese formulario si existen padres de familia que les entrego el formulario se van y no vuelven no sé exactamente cuáles son las razones pero necesariamente yo ante unos padrinos ante unas empresas que nos apoyan y ante la administración municipal porque también nos han apoyado tengo que argumentar por qué les estoy dando estos auxilios a esa población y ese es mi argumento ese formulario bueno entonces la invitación es a que toda persona con discapacidad que quiera estar en la corporación mande o sea envíela que algo adentro ¿listo? bueno ¿cómo funciona casa hogar? con este tema por ejemplo la verdad es que yo estudié licenciatura en educación especial y me impactó me impactó y me seguirá impactando toda la vida la primera vez que escuché de una madre decir yo lo único que quiero es que mi hijo se muera primero que tú o lo único que le pido a Dios es que mi hijo se muera primero que tú yo no tengo hijos porque Dios me hizo y desde mi vida escuchar eso es pues en ese momento impactó mi vida y desde ese momento ¿por qué? como bueno ¿por qué? con mis años de experiencia y de trabajo me di cuenta que es real la angustia es real o sea el desamparo en el que queda un chico con discapacidad intelectual cuando pierde sus padres es que nada y también comprendí que no es porque ni el hermano ni la hermana ni el tío ni la tía no quieran comprometerse con ese chico sino porque realmente se viven situaciones de duelo que a veces no es posible manejarla desde tu hábito familiar ¿cierto? entonces en ese momento comprendí que hacía falta algo que les diera la tranquilidad a estos padres de que cuando faltasen sus hijos tendrían una posibilidad de seguir con calidad de vida y de seguir sus procesos ¿cierto? creo que fue lo que inspiró a la administración de ese momento para darnos en administración la sede que tenemos creo que eso fue porque cuando el doctor Londoño que fue en esa época en que nos dio la sede o nos la entregó la administración me la entregó me dijo para que haga ese proyecto que usted dejó ese cuando los papás faltan sin embargo les tengo que confesar que era un proyecto que yo me soñaba pero que no me imaginaba que me iba a tocar a mí les confieso o sea yo decía una casa yo quiero construir una casa para que los chicos cuando parten sus padres tengan la oportunidad de seguir con calidad y calidad de su mano pero cuando él me entregara eso yo me quedo wow entonces yo ¿qué voy a hacer? entonces yo me voy a ir con mi esposo a vivir allá y entonces incluso andarle a una de las chicas que mostraron ahí cuando fuimos a conocer la sede cuando nos la entregaron dijo profe entonces usted va a ser la mamá cuando parten nuestros padres y en ese momento gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer una organización en Barcelona que tenía un proyecto que tiene un proyecto ya hace 56 años que se llama Viviendo en Entornos Comunitarios ¿qué busca? busca que los chicos que pierden a sus padres sean acogidos permanentemente pero también tiene otros proyectos como el programa Respiro que es un programa que les brinda a los padres en una situación en que se oye temporal y liderar a su chico de casa hogar una hospitalización una situación familiar difícil entonces también tiene ese programa y casa escuela que es un programa que capacita a los chicos para una vida autónoma yo soy muy cuidadosa cuando hablo de independencia porque los chicos con discapacidad intelectual pueden tener autonomía independencia no y básicamente no por ellos por la sociedad que los rodea aquí están Sebastián y Juni la hermana con los pasados procesos como que en el desplazamiento de la empresa a su casa un motociclista le dijo amigo ven me ayudas a buscar la tienda de la moto que se cayó le cogió borrar y se le llevó la remunera con las propinas o hemos vivido la situación por ejemplo de compañero de trabajo que le dicen ven yo te cambio las propinas y entonces yo Sebastián que llegaba con vivientes de 5 de 10 hasta de 50 propinas empezó a llegar solo con monedas con vivientes de 2 mil entonces ahí es cuando yo hablo de independencia no autonomía porque siempre siempre van a necesitar personas que los apoyemos y que estemos alerta a estas situaciones entonces hay un proyecto que se llama Casa Escuela que busca preparar a los chicos para vivir en una vivienda X o Y puede ser el edificio de apartamentos de acá de Pedro es decir Pedrito Pérez quedó bueno pero le quedó el apartamento de su papá y de su mamá Pedrito Pérez puede unirse con José Bastián con Felipe con Lian que ya trabaja vivir en el apartamento y compartir los gastos y tener de esa manera una vida autónoma porque ellos también como nosotros quieren algún día tener su vida autónoma o independiente como les diríamos en nuestros términos entonces Casa Agares este proyecto inició en la corporación tenemos capacidad para los chicos viene también un poco el tema económico que es rico que de pronto desde el consejo hiciéramos una reflexión sobre eso porque yo soy soñadora como ustedes lo dicen y olvido a veces el tema de costos entonces Casa Agar tiene una capacidad para 12 personas pero su sostenibilidad se da con 6 personas yo creo que hoy en día con el costo de la vida aumentamos a 8 es decir si yo no logro tener siquiera 6 personas en Casa Agar pagando una tarifa plena no puedo brindar la oportunidad a otros que no tienen la capacidad económica de vivir ahí esa ha sido una gran dificultad en Casa Agar para el acceso en ese momento tenemos 3 personas solamente y yo me sueño o sea pero doctora que la niña que usted nos habla es una niña que yo sé tiene una mamá o sea valiente con letras mayúsculas una señora que ha resistido todos los levantes de la vida en ese momento está hospitalizada y yo sé que esa mamá no se va porque no tiene la seguridad de que va a pasar con su hijo y es o sea así casos tengo varios que yo digo Dios mío ¿cuándo será que yo puedo decir Casa Agar es sostenible y puedo abrir estos cupos para esos chicos que lo necesitan entonces con Casa Agar tenemos como esa dificultad de tipo económico pero tiene capacidad para dos y es un proyecto que se vuelve con capacidad indefinido si llegamos al tema de que las personas puedan vivir en los apartamentos que vivan o que como en paz podamos en el futuro recibir residencias apartamentos o casas donde podamos hacer proyectos para adivinar a los chicos bueno otra pregunta que me hicieron esa cosa ah bueno con respecto a la a la indicación o sea la verdad es que me encantaría aquí es más no sé formalmente esa reducción si tiene que ser aquí pero si la podemos hacer en la corporación bienvenidos o sea hacemos la reunión del consejo allá y ya después nos quedamos con los 100 o mil o lo demás entonces que rico que podamos hacer una reunión del consejo tenemos un salón múltiple con capacidad con video y creo pues que tenemos las herramientas necesarias entonces realmente a seccionar creo que se dice así desde la corporación crear y bueno y con respecto al programa de cortesía bueno es muy importante que ustedes sepan que nosotros tenemos un bien público en administración que es toda la sede como tal que siempre está abierta al público que las personas pueden ir a hacer pipir y ir con sus niños y disfrutar de la zona verde con sus perritos ir hasta con nuestra recreación esta perruna que es Lola con todos los perritos que van juega entonces es un lugar abierto y voy a pensar en el tema de cortesías o de algún tipo de programa que reciba a las personas en el café y que haga un recorrido por toda la corporación para que conozcan todos nuestros servicios muchas gracias por esa idea me encanta y sé que a través de ustedes podemos llegar a la mayor cantidad de migradeños y se los agradezco de corazón bueno muchísimas gracias de nuevo a los meses de en el vamos a hacer eso lo más rápido posible como en sección del consejo no podemos pero sí vamos a hacer una actividad allá lo vamos aquí está hablando con nuestro secretario con nuestra vicepresidenta primera y segunda para hacer ese evento tan especial que se aquí va a ser también conozco más limpio sí espero y verá tenemos varios varios los que vamos a hacer con ustedes muchísimas gracias sí señora secretaria continuamos con el presidente señora presidenta segundo le doy comunicaciones no se cuenta ninguna comunicación en la secretaría general continuamos con el tercero observaciones y proposiciones señora presidenta le damos el inicio de la palabra y funcionar con Juan Pablo yo quiero aprovechar este espacio para hacerle un reconocimiento a todas las administraciones municipales que ha tenido el municipio envidado porque se acaba de recibir un premio lo cual va a leer de manera corta pero quiero resaltar porque eso no es un trabajo de una administración es un trabajo de muchas administraciones y hoy le hace el reconocimiento a todas las administraciones y lo leo de la siguiente manera la administración municipal de la provincia de la alcaldía de los 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 por su compromiso por la acción climática gracias a la declaratoria del sistema de varias protejías y la la realización del inventario de gases de efecto invernadero y el plan de cambio climático local se le entrega a los municipios las medallas de mitigación y adaptación que fue la administración entonces es una felicitación para todos los que han administrado este municipio tanto alcaldes como funcionarios muchas gracias presidente y con otro el uso de la palabra para alguna proposición o alguna observación continuemos entonces secretaria con el orden del día por favor señora presidenta el orden del día se encuentra agotado en su totalidad terminado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el lunes nueve de la mañana lunes a las nueve del día para todos todos Gracias.